Está enfocado a personas que viven en el país de Colombia. Explico la manera en que se puede asociar o vincular cuentas colombianas o banca online para desde el mercado P2P poder vender nuestras criptos o las criptos que se pueden vender dentro de vainas en el mercado P2P para así poder monetizar nuestras criptos directo a la banca colombiana. Entonces, una vez que ingresen a su back office de Binance, el primer paso es entrar aquí en accounts y dentro de accounts entramos a la primera opción del menú. Dentro de esta opción vamos a encontrar un menú que se llama payments. Voy a ponerlo en español para que sea más fácil para las personas que tienen su interfaz en español. sea más fácil ubicarse. Entonces, repito la ruta de acceso. Entramos aquí a accounts y aquí en accounts entramos a la primera opción del menú que nos lleva acá. Luego de que entramos a esta primera opción vamos a ingresar en el segundo menú que se llama pago aquí en la opción de pago encontramos los bancos a los que podemos suscribirnos. Simplemente es agregar un método de pago y aquí van a encontrar el listado de los pagos o mejor, de los bancos y banca online que están validados para Colombia. Estos son básicamente entonces resumiendo es así de simple entran a aquí entran al menú de pago y aquí entran en cuenta P2P y seleccionan el banco con el que ustedes tienen su cuenta bancaria. Está Bancolombia, BBVA, Davivienda, Neki, Efecti, Daviplata y Bancolombia. Recordemos que Neki es de Bancolombia y Daviplata es de Davivienda. Entonces realmente estas dos estas cuatro opciones son dos pero que se ven como cuatro porque Neki y Daviplata son banca online. El proceso es muy simple simplemente le damos supongamos que es Neki le damos clic en el menú de Neki y ahí nos va a pedir el número de celular bajo el cual tenemos la banca online. Aquí iría el número de celular aquí le ponemos Neki y aquí de nuevo Neki y confirmar eso es así de simple ese es el proceso no hay que hacer nada más entonces el 123 es el número del celular Neki Neki y confirmar ya con eso ustedes pueden agregar tanto su cuenta de Neki la cuenta de ahorros de Bancolombia de Davivienda del banco BBVA en fin el banco con el que ustedes tengan y manejen sus recursos una vez que se haga esto obvio les va a pedir la contraseña y si tienen autenticación de dos factores también se lo va a solicitar pero ya una vez que se tenga habilitado el medio de pago de pago y de recepción de pagos porque no solo lo podemos usar para vender nuestros criptos sino también para comprar cuando se nos ofrezca comprar también lo podemos hacer por aquí entonces para usarlo simplemente lo que tenemos que hacer es pasar de nuestra billetera spot o nuestra spot wallet a la billetera p2p entonces digamos que yo quiero vender ethereum entonces lo primero que tengo que hacer es entrar aquí en billetera luego me muevo a billetera p2p entonces aquí hay que entender que las billeteras son varias billeteras las que podemos tener dentro de binance si y esta es esta es la billetera p2p entonces aquí le tengo que decir que me pase de mi spot wallet a la billetera p2p el saldo entonces como lo hago entrando aquí en transferir si y aquí le tengo que decir que me envíe desde la fiat and spot wallet a la p2p wallet cuanto al máximo o lo que yo quiera pasar si son 10 dólares 100 dólares aquí me va a mostrar el disponible que tengo en tether para poder hacer esa operación entonces simplemente le doy confirmar yo esta mañana hice un retiro ahorita esto es más para fines didácticos entonces se tiene que tener el balance en la billetera p2p sino de lo contrario no puedo vender entonces tengo recordemos que tengo que pasar de la billetera spot wallet a la billetera p2p una vez que ya esté en la billetera p2p ya puedo entrar aquí al comercio p2p y aquí en el comercio p2p es bastante intuitivo simplemente es una venta y que voy a vender pues tether si tengo tether puedo vender bitcoin puedo vender USD puedo vender BNB Ethereum o DAI estas son las 6 criptos que puedo vender en el mercado p2p entonces una vez que ya defino que es una venta y que voy a vender tether aquí defino que quiero que me paguen en peso colombiano y aquí establezco el banco al que quiero que me paguen si es Bancolombia pues pongo Bancolombia y la idea es que este es un nuevo menú con el cual nos ayuda la misma plataforma a filtrar merchants merchants son las personas o comerciantes que nos van a comprar esa cripto nos ayuda a filtrar los que tienen muy buena reputación importantísimo nunca liberar una venta hasta que no le hayan transferido el dinero y lo tenga en su cuenta bancaria eso es absolutamente imperativo o sea nunca absolutamente nunca usted libere ya les explico que es liberar libere los tokens que estaba vendiendo dentro del mercado P2P hasta que no reciba una confirmación en su banco de haber recibido el valor acordado entonces vamos a suponer que yo voy a vender ese saldo que tengo que es como un dólar y algo y aquí yo puedo elegir al que mejor paga pero hay que mirar mucho la reputación de ese de ese merchan o de ese comerciante si siempre miren no se vayan solo por el precio porque por un peso de inferencia uno puede caer con un merchan que puede que cumpla pero que se demora una hora en responder o que se demora dos horas en responder en fin entonces al aplicar este filtro ya estamos filtrando valga la redundancia a los mejores merchan o comerciantes que por reputación y desempeño están catalogados en esta lista aquí lo que hay que ver es que tenga un buen número de órdenes y un promedio de cumplimiento bastante alto si este por ejemplo tiene un 98.23% de cumplimiento y tiene 1719 órdenes exitosas entonces aquí lo segundo que debemos mirar es el rango de pago que tiene él puede pagar desde 90.000 dólares hasta 6.692.000 pesos entonces aquí lo puedo vender simplemente con darle clic en vender ya empiezo a procesar la orden no lo voy a hacer aquí porque pues no estoy dentro del rango tengo apenas un dólar en este momento de tether para vender y no lo voy a hacer solo voy a mostrarles aquí una orden que hice ya esta mañana entonces como como valido el estatus de mis órdenes esta la hice esta mañana 29 de mayo a las 8 y 51 de la mañana aquí podemos ver el detalle de la orden entonces el proceso como funciona yo digo que quiero vender 100 dólares por ejemplo que hace la plataforma de Binance me bloquea esos 100 dólares dentro de mi balance y los bloquea hasta que yo recibo el pago una vez que yo recibo aquí la confirmación del pago ya lo que hago es liberar ese bloqueo de esos 100 dólares para que Binance se los entregue al merchant que me compró esa cantidad ¿si? como lo hice esta mañana aquí una vez que yo recibí la confirmación de mi pago a mi Neki libero la orden para que la plataforma de Binance una vez que yo ya confirmé la recepción del pago le entregue esos dólares a el merchant en este caso que es Freddy Alexis ¿ya? así funciona es un proceso 100% seguro porque solo cuando yo confirmo que he recibido la cantidad en mi Neki libero el bloqueo de esos 100 dólares para que Binance se los entregue al merchant y es tan sencillo como eso entonces recordemos que lo primero que tenemos que hacer es asociar una cuenta lo hacemos aquí en el menú de accounts en la primera opción luego pasamos de nuestra billetera spot a la billetera P2P el balance en alguna de las 6 criptos que se pueden vender dentro del mercado P2P que ya la recordamos es Bitcoin BNB Tether BUSD y DAI esas son las criptos que se pueden vender dentro del mercado P2P y ya una vez que las hemos pasado a la billetera P2P lo que hacemos es entrar aquí en el mercado P2P seleccionar venta elegir cuál es la cripto que queremos vender ¿si? Ethereum, DAI BNB BUSD BUSD o Tether elegir el medio de pago y el banco y recuerden siempre validar que solo merchants certificados y con buena reputación aparezcan en este listado es tan sencillo como eso nunca liberen hasta no haber recibido el dinero en sus bancos o en su banca online y esas son las recomendaciones de seguridad para que puedan tener una transacción exitosa tranquila y hacer uso de esta funcionalidad del mercado P2P dentro de Binance que es muy seguro llevo usándolo alrededor de un año y medio y nunca he tenido un solo problema es bastante segura y funcional esto es todo por hoy hasta un próximo video un feliz día